Tengo una distribución de los niños que tienen en mi bloque. En un piso hay cero niños, un niño, dos niños, tres niños, uno, uno, cero, dos, tres, uno, uno, dos y cero, cero, uno, dos. Voy a calcular la mediana y los cuartiles de esa distribución. Para ello lo primero que tengo que hacer es ponerlos en orden, del más pequeño al más grande. Si tuviera que hacer la media también tendría que hacer esto, cero, uno, dos, tres y contar cuántos hay. Cero, un palito, uno, dos, tres, uno, uno, cero, dos, tres, uno, uno, cero, dos, tres, uno, cero, cero, uno, cero, 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 c vosotros. Eso es capacidad de concentración, nada más. Hay que estar fijo en el objetivo. Entonces, podría poner, si tengo esto, hay cuatro ceros, uno, dos, tres y cuatro, ocho unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco veces el dos y tres veces el tres. Entonces, la media es la medida que deja por debajo a la mitad de la población, al 50%. ¿Cuál es la población aquí? Aquí hay 20. La mediana se obtiene, primero se divide N entre 2. Aquí me da 20 entre 2, que es 10. El número total. Hay 20 números. La posición central es la 10. Entonces, cuento 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Como el número de números aquí es par, la mediana es la media de estos dos números. Aquí estaría el centro. Bueno, pues la mediana es la media de estos dos, que efectivamente me da uno. ¿Qué? No, es que tienes que poner los numeritos en orden, porque si no, no puedes hacerlo. No es para no perderte. Si el número de números fuera impar, por ejemplo, en esta distribución la mediana sería 1. Y no habré que hacer la media ni nada. Porque hay un número que está en medio. Y deja la mitad para acá y la mitad para acá. Pero cuando es par hay que hacer eso. Entonces, la mediana es 1. El primer cuartil. El primer cuartil, Q1, deja el 25% por debajo. El 25% es 0.25, que es 1 cuarto. Entonces, tengo que hacer N partido 4. 20 partido 4 es 5. Y 5 me indica la posición que tengo que coger. Si por casualidad me diera un número decimal, por ejemplo, si me diera 5,2, la posición se redondea siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Entonces, la posición, la medida que deja por debajo, el 25% de la población. Lo he dicho ya. Si estuvieras, te enterarías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuento la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Pues el primer cuartil es la media de estos dos. ¿Qué es? Perdón. 1 más 1 partido 2, que es 1. Entonces, el primer cuartil también es 1. Porque el primer cuartil es la media que deja por debajo el 25% de la población. ¿Qué? Aquí me cuesta mucho trabajo porque hay una tendencia de la media. Vale. Te cuesta mucho trabajo. Eso es que está bien. Lo estás haciendo bien. Si te cuesta trabajo es que lo estás haciendo bien. Si no te cuesta trabajo es que no lo estás haciendo bien. ¿Vale? Tienes el recibo por aquí. ¿Y Spiderman? Esto no te lo van a poner en ningún lado. El sello este. Spiderman está... Está regular. Spiderman no tiene ganas hoy de... ¿Sabes? No. No. Mira, buena idea. Hombre. Todo el fin. A ver. Psss. Esto sí que vale. Esto va al banco. Vamos. Y te dan un sobre lleno billete. Toma. Lo guardas. Pues si yo te digo... ¡Ay, que no me has pagado! Tú me dices... No, que va. Sigo. Tercer cuartil. El segundo cuartil es la mediana. Q3. Q3 es el 75% de la población. ¿Qué es 0,75? ¿Qué es 3 cuartos? Tienes que hacer 3 cuartos de N. Que es 60 partido 4. Que es 15. Esta es la posición que ocupa el tercer cuartil. No el tercer cuartil. Para saber cuál es el tercer cuartil. Te vienes y cuentas. 11, 12, 13, 14, 15. Aquí está el tercer cuartil. Como el número de números es par, te queda aquí en medio. Así que tienes que hacer la media de los dos números. ¿Qué es 2? Q3 es 2. Y ahora voy a hacer... Porque es el 75% que en fracción es 3 cuartos. Diagrama de caja y bigotes. Diagrama de caja y bigotes. Diagrama de caja y bigotes. Te haces una rayita con todos los números. 0, 1, 2, 3. Y ahora te coges. ¿Cuál es la mediana? 1. Te haces una raya. En el 1. ¿Cuál es el primer cuartil? 1. No hay posibilidad de hacer un trozo así porque es 1 también. Tercer cuartil. 2. Y haces una caja que los contenga. Si esto fuera 0, por ejemplo, pues tendría que hacer así. Pero aquí no es 0, así que... Se me queda ese trozo nada más. Y luego haces un bigote que llega hasta el mínimo y otro bigote que llega hasta el máximo. Y la media, ¿cuál es entonces? La media la hemos calculado antes. Pero, ¿y esa hay que hacer? ¿No se puede hacer eso? Sí. Para la media en los cuartiles, sí. Definitivamente. Algo de la media en los cuartiles. Y me queda en los cuartiles, sí. Tenía un documento. Después de los cuartiles. Me gusta el medio.